Hola a todos, mi nombre es Fernando Barragán, hoy les voy a presentar la casa R14, aquí en la ciudad de Colima, en el municipio de Villa de Álvarez. Excelente, hola a todos y hola arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana de viernes soleado en Colima, todavía no hace el calor característico de Colima, ¿verdad? No, todavía no. Pero empieza. Qué bonitas estas colonias con jardines llenas de vegetación y abiertas, ¿verdad? Todavía aquí no se llena de cotos cerrados. Todavía no, apenas están empezando a hacer algunos, como que ya están queriendo hacer ese tipo de cotos cerrados, pero aquí fíjate que es un fraccionamiento abierto, donde tenemos este jardín enfrente de la casa, que es particularmente mantenido por los vecinos de aquí de la colonia. Claro. O sea, los vecinos son los que le cortan el pasto, los que le arreglan aquí las plantitas. Hay dos vecinos sobre todo que son los que se encargan de mantenerlo así. Pero te aseguro que está mejor que si lo hiciera el ayuntamiento. Mil veces. Pues es que muchas veces aquí en México las cosas las tiene que hacer, ¿verdad? La gente. Así es. Arquitecto, el día de hoy vamos a hablar del éxito y este proyecto fue un éxito. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Cómo nace, cómo nace esta casa? Pues fue un proyecto hecho para venta. Este, ya se nos vendió, se nos vendió un poquito antes de terminarla. Como muchos de los proyectos que ustedes desarrollan, ¿verdad? Sí, hemos tenido la suerte de por ahí vender la mayoría en preventa. No nos han durado casi, así ninguno se ha detenido mucho. Y la mayoría han salido antes de que se terminen. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Y a lo largo del recorrido iremos platicando, ¿no? De esas claves del éxito que tienen. Y una de las preguntas primero es, ¿cómo controlas los gastos? Porque cuando vendes en preventa, pues uno tiene que asumir que la casa te va a costar tanto construirla, ¿verdad? Así es. Sí, pues trato de tener desde un inicio de la obra ya estipulado, ahora sí que mi presupuesto de cuánto me va a costar y cuánto se va a vender la casa. Obviamente durante la obra hay pequeños errores en ese presupuesto, pero tratamos de que sean los mínimos posibles. Y entonces ya nos damos una idea de en cuánto se va a vender la casa y qué es lo que podemos ir gastando. Bueno, obviamente ya desde un principio, también otro de los puntos clave es que desde el primer día que ya iniciamos la construcción, ya tengo comprados todos los materiales. ¿Para qué? Para evitar esas subidas de precio, ya están comprados todos los materiales de construcción, tanto grifería, accesorios, pues ahora sí que todo lo que puedo prever lo compro desde antes para evitar que me suba el precio en la casa. Ese es el primer gran punto. Así es. Comprar los materiales anticipadamente. Sí, sí, como ya tenemos el capital para la construcción de la casa, pues no tiene ningún caso estarlo calentando, ¿no? Entonces ya desde un principio compramos todo y aseguramos un poquito más que sí se vaya respecto al presupuesto. Excelente. Y ahora, el diseño, el diseño de una buena casa para venta, ¿cómo nace? Este terreno, platícanos medidas, orientaciones solares. Aquí tenemos un terreno que es un frente sur, es un terreno de 144 metros cuadrados, que es 8 por 18. De construcción tenemos 168 metros en dos niveles. Son tres recámaras, dos baños y medio, y ahorita la van a conocer. Este, pues tiene su pórtico ya con su portón automatizado, muy bien equipada, sus carpinterías. Excelente. Vamos a conocerla. El sur, la fachada sur está protegida, ¿verdad? Veo que tienes un elemento en la ventana. Así es, ahí, este, más que por seguridad, fue precisamente para protegernos un poquito del sol. Es una protección de herrería que funciona como una celosía, la cual se puede abrir. Tiene, tiene sus viveles para que se pueda abatir en dos hojas y para también que se pueda limpiar más fácil esa ventana, porque ya con la protección es muy difícil siempre estarlas limpiando. Claro. Entonces ya la podemos abrir y la podemos limpiar, ¿verdad? Excelente. Bueno, también la ubicación que elegiste para el terreno, ¿verdad? Enfrente a un parque. Sí, también eso es importantísimo, el escoger muy bien en dónde la vas a hacer y ahora sí que el diseño también, todo, todo, hay que hacerlo, pues ahora sí que bien pensado para lograr que se venda rápido, ¿verdad? Entonces el segundo punto sería elegir bien el terreno. Elegir bien el terreno y pues ya el diseño también, el diseño tendría que ser, yo diría, que algo muy genérico. Como es una casa para venta, tenemos que pensar como arquitectos que tenemos que hacerla lo más genérica y que le pueda gustar a la mayoría de personas. Entonces ese también siento yo que es un punto clave para que pueda tener éxito la venta de la casa. Tercer punto. Entonces ahí, jóvenes, como abogado del diablo, a los arquitectos que quieren hacer obras de arte con sus casas para venta, deben de saber que una obra de arte en una casa para venta, pues le va a gustar a menos personas porque el arte es un poco más subjetivo. Claro. Sí, o sea, no es lo mismo que yo hiciera una casa para mí y meterle ahora sí que ya todos los gustos míos muy personales que hacerla para venta al público, pues es muy diferente ya que no todos tenemos los mismos gustos. Entonces hay que pensar en todas esas cosas. Excelente. Y aquí de repente utilizas los materiales, ¿no? Que la Piedra San Andrés como un detalle. Pues que a la gente le gustan, ¿verdad? Los materiales así. Tenemos una Piedra San Andrés aquí en la parte baja y en la parte alta tenemos una cantera naranja cortada en tiritas, ¿verdad? Y generas como este marco, ¿verdad? Así es. Sí, realmente creo que no me gusta hacer tanto una arquitectura con mucho movimiento, así que tenga tanto cargado. Ajá. Sino algo más simple, ¿no? Excelente. Se alinea bien. Tenemos el ingreso lateral por el otro lado. Aquí esta jardinerita es importante, ¿verdad? Sí. Te ayuda también a tener esta sensación de vegetación en el interior. Así es. Igual aquí nada más tenemos un solo acceso a la casa, solamente la puerta principal. Y no tenemos ninguna otra puerta ni acceso más que la ventana al medio baño y lo que es el Uber para ventilación del patio de servicio. La puerta es una puerta de herrería, muy segura, con su chapa de seguridad, igual con la intención de mantener esta seguridad, dado que vivimos en un estado un poquito peligroso. Entonces, no le puse ni puerta al patio de servicio, pues solamente tratamos de cerrar la fachada también por lo mismo para hacer una casa que se sienta un poco más seguro. ¿Cómo se vean hacia adentro? ¿Y tenía alguna restricción el lote? El lote tiene solamente una restricción frontal de tres metros y una trasera de tres metros, pero la trasera es de altura. Podemos construir en la planta baja y ya en la planta alta nos tenemos que retirar tres metros. Y aquí, obviamente, sí nos permiten techar lo que es el pórtico, pero en teoría no podríamos techar lo que es la cochera. O sea, esta pequeña losa sí se permite. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya que no lo toman como un espacio habitable, más que nada, como para proteger ahí el pórtico o como marquesín. Muy bien. Pisos de cemento, ¿verdad? Cemento lavado. Sí, es cemento lavado de arena. O sea, no tiene ningún tipo de grano ni ninguna gravilla. Es solamente arena lavada. Obviamente abajo sí es una base de concreto, pero ya los últimos dos centímetros es pura mezcla de arena. Ah, bien. Y ya la lavamos con una esponjita. Sí, bastante bien. ¿Tú qué capacidad de cisterno utilizas? Aquí tiene una de 2.500. 2.500. 2.500 litros. Muy bien. Bueno, pues vamos a ingresar, arquitecto, por favor. Entonces, tenemos ya tres puntos, cuatro puntos importantes para la venta de una casa. Y me llama la atención que también ya las puertas metálicas cada vez las personas las están comprando más, ¿verdad? Sí, pues lo mismo yo creo que de que se sienten un poquito más seguros y por el mantenimiento que pues es menor a tener una puerta de madera, ¿no? Y es fachada sur, entonces. Es fachada sur. Le va a pegar. Así es. Bueno, pues bienvenidos. Gracias. Aquí tenemos un pequeño mueblecito como para recibir. Que no tengamos esta vista tan franca al momento de abrir la puerta. Y igual sirve para tener decoración o llegar y guardar tu bolsa, las llaves, ¿verdad? Y de este lado tenemos lo que es el medio baño. Bien. Bien vestibulado. Sí. La cubierta de lado a lado le da mucha vista, ¿verdad? Sí. Queda muy bien como... Dice más importante también los medios baños. Hacerlos un poco atractivos para... Pues para la visita, ¿no? Que es ahora sí que el baño que va a ver la visita que ven aquí a la casa. Existe. Este lado su ventilación, iluminación. Y lo que me comentabas que era utilizar el mismo material, ¿verdad? Del piso, también en los baños. Sí. Trato ahora sí que de utilizar los menos materiales posibles en la casa. El mismo piso de toda la casa sube a los muros en los baños. Y el mismo granito que tenemos en los lavabos es el mismo granito que manejamos también en la cocina. Tratando de manejar esa materialidad con los menos posibles. Ingresos central. Bueno, la cocina. Vamos a la cocina. Sí. Sí, te habla de una sencillez que se traduce en elegancia. Así es. Es lo que tratamos un poquito de buscar. Y por ejemplo, la decisión de no tener la recámara en planta baja, ¿cómo la tomas? Pues fíjate que ese fue un punto arriesgado. Porque sí, siento que la mayoría de la gente que va a adquirir una casa de este precio, ya busca una recámara en planta baja, pues pensando a futuro. Aquí lamentablemente decidí no hacerlo, porque como tenemos un terreno un poquito justo, sentí que ya nos iba a quedar muy apretado todo en la planta baja. Entonces me arriesgué y dije, vamos haciendo las tres recámaras en planta alta y dejando aquí un poco de espacio más amplio para que sea más atractivo, ¿no? Se siente muy fresca. Y acá y atrás, por lo mismo también el adoquín este que tenemos en la parte de atrás para no meter pasto, porque siento que ya no iba a ser como que muy funcional el espacio. Preferí mejor el adoquín para que pueda funcionar también como una terracita o poder sacar una mesa, un tablón, unas sillas, tener una convivencia. Queda muy agradable, sí, tienes razón. Y además luego se vuelve mucho mantenimiento también en lo que se vende la casa y no lo riegas, entonces la gente lo visita y está muerto. Así es. Esto se ve muy limpio. Sí, me gustó cómo quedó, la verdad. ¿Qué tipo de acabados, por ejemplo, el piso? El piso es un piso en formato de 61 por 1.22. Aunque parece ser un porcelanato, no lo es. Es un piso cerámico de la marca Vitromex. Eso nos ayuda mucho también a reducir los costos de la casa, ya que relativamente es un piso barato. Estamos hablando de $400 pesos aproximadamente por metro cuadrado. Y así como lo hacemos en el piso, de buscar un producto que se ve muy bien, que aparenta ser de muy buena calidad, también lo hacemos en todo lo demás. O sea, buscando ahora sí que entregar el mejor producto con... Al mejor precio. Al mejor precio, exactamente. Punto número cuatro es ese, ¿verdad? Materiales... Sí. Materiales de buena calidad, pero de bajo costo. Así es. Sí, tampoco nos vamos a meter a acabados de baja calidad, no. Si tratamos de cuidar mucho el producto, entregar buena calidad, ¿para qué? Para que obviamente nos recomienden. Y protegernos también un poquito porque hay que recordar que siempre hay que dar una garantía, ¿no? Claro. Entonces, al meter productos de calidad, nos protegemos de tener tantas garantías a lo largo de ellas. ¿Cuánto tiempo dan de garantía ustedes? Nosotros damos un año. Ok. Un año de vicios ocultos. Este... Y hay ciertos acabados que... Que tienen menos garantía. Por ejemplo, me han tocado de los céspoles de los lavabos. De que me hablan ya después de ocho meses y... Oye, el céspoles del lavabo está tirando agua. Digo, no, pues sabes que eso ya no es una garantía porque los accesorios como los céspoles, creo que en la póliza de garantía que les entregamos, marcan, no sé si tres o seis meses, debido a que son cosas que requieren de un mantenimiento continuo por parte del cliente ya. Sí, sí, sí. Pues es que le mueves un poquito el tubo y se le rompe el sello y... Sí, sí, sí. O quién sabe qué tanto le avientan al lavabo y se tapa y bla, bla, bla. Entonces, son cosas que requieren mantenimiento ya también por parte del cliente. También en esa carta garantía que les entregamos, les hacemos unas recomendaciones de mantenimiento para tocar esos puntos de qué y qué requiere hacer el cliente para mantener la casa como se le entregó. O sea, por ejemplo, las herrerías, hay que estarlas pintando cada tanto tiempo. Ese tipo de cosas que... como la madera y todo eso que requieren ciertos cuidados o mantenimiento. Bueno, excelente. Eso está genial. Sí. Y detrás de la cocina tenemos el cuarto de lavado, ¿verdad? El cuarto de lavado, totalmente techado. Las carpinterías, ¿de qué madera las haces? Las puertas, en este caso, son de parota. Los marcos son madera sólida y ya la puerta es un tambor. Perfecto. Marcos de madera sólida de parota. Vamos a hacer el cuarto de lavado muy generoso. Más de dos metros de ancho. Sí, creo que tenemos 1.90 por 3.30. 1.90 por 3.30. Perfecto. Sí. Es que todo se ve muy bien acabado, ¿verdad? Todo en su lugar. ¿Qué tenemos? Esta es la bomba... Esa es la bomba para subir el agua de la cisterna al tinaco. Ok. Esa se enciende con su electronivel, ya que hay un nivel bajo en el tinaco, señal de que no está llegando agua de la calle. Ya se enciende la bomba para subir lo que tenemos almacenado en la cisterna. Ok. Y arriba, allá a la salida del tinaco, tenemos un presurizador automático que ya se enciende cuando abrimos o cerramos una llave, se enciende y se apaga solo. Para tener buena presión de agua en toda la casa. Entonces tenemos un presurizador. Sí. Excelente. Ya la entregamos ya con su parrilla, campana, hornos, tanque estacionario. Así que tratarla de dejarlo lo más equipada posible. Perfecto. Se ven muy bien también los equipos, Iomave, Teca. Sí. Y este muro que creo que ayuda también a reducir un poco el costo de la... El costo, sí. Porque si no tendríamos una trabe aquí súper reforzada. Ajá. Que también nos ayuda a reducir un poquito el costo y nos dio la oportunidad de poner estos mueblecitos que lucen mucho. De este lado de la cocina tenemos este mueble que es como una alazanita con la intención de que puedan aquí guardar los pequeños electrodomésticos como es la licuadora, la cafetera, no estén en la barra ocupando espacio o a la vista, ¿no? Que también... Ah, por eso tiene contacto. Así es, por eso le dejamos contactos allá adentro para que puedan guardarlos allá adentro. Y en el patio de servicio también dejamos unas puntas para preparación, para filtros, para tener agua potable aquí en el refrigerador. De hecho, están aquí a las espaldas y esta sería la toma que saldría ya de los filtros. Ya para los refrigeradores nuevos que traen para jalar el agua, ya solitos te van dando hielos y agua y todo esto. Excelente, excelente. Entonces, el siguiente punto, jóvenes, sería tratar de reducir el costo de la estructura, ¿verdad? Así es. Eso es importante. Sí, igual este, pues muy importante también. Así como nos sirve esto, la planta alta, pues tratamos de hacer una distribución que cumpla lo mayor posible en que sea, pues eje sobre eje, ¿no? Porque también ahí... Muro sobre muro, bien. Muro sobre muro. Porque también si hacemos todo desfasado, obviamente se eleva el precio. Se eleva el precio. Excelente. Muro sobre muro, punto cinco. Muy bien. La escalera la veo bastante sólida. La herrería. Tenemos vigas, canales. Es un canal estructural de diez pulgadas. Esta es una solera también de dos pulgadas y redondo de una pulgada. Quedó bastante bien, muy limpio. Ahora sí que me gustó, más por nada. Y haces un detalle de... un escalón. Ese detalle, ahora sí que todavía nos falta ya eso último para terminar la casa. Es con la intención de poner una cama de piedra y de este lado una maceta grande. Una maceta grande que nos dé ese verde ya al interior de la casa. Excelente. Ah, va a quedar muy bien. Muy bien, muy bien. Subimos. Sí, claro. La luz, la luz importantísima. Tenemos un tragaluz acá arriba. Un tragaluz que también tiene... Este... funciona como sifón. Ayuda a que escape el aire caliente. Así es. Fíjense, aquí empezamos a entender lo de muro sobre muro. Ok. Un distribuidor compacto pero eficiente, ¿verdad? ¿Qué me dirá? Un 80 por un 80. Así es. Sí, ahora sí que quise dejar el espacio a las recámaras. Ya que no íbamos a tener una sala de televisión aquí. Ahora sí que tratar de aprovechar lo más hacia las recámaras y hacia los baños. En este lado tenemos una recámaras secundaria. Recámaras de muy buen tamaño. ¿Qué altura tenemos en la casa? Son tres metros. ¿Planta baja y planta alta? Planta baja y planta alta. ¿Amplitud? Sí. Igual se siente fresco también porque es... Toda la casa está hecha de ladrillo rojo recocido. Ok. Entonces eso nos ayuda también mucho a que sea más térmica. Excelente. Cuidar los materiales. Sí. Y techos altos. De acuerdo. Más puntos. Son dos recámaras prácticamente gemelas. Con sus clósetes. Estos clósetes, como la cocina, están hechos de listón de caobilla. Con sus bisagras bidimensionales. Correderas reforzadas. Nada. También, como te comentaba anteriormente, no son cierres lentos en este caso. Pero sí, yo creo que ya para el próximo proyecto ya vamos a incluir ese tipo de detalles. ¿Qué digo? Hay que cuidar también que tantos detalles para que no se te leve tanto el precio. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está el equilibrio. Y las recámaras, ¿cuánto? Buscar un equilibrio, así es. Las recámaras de esta tenemos libres ya sin el clóset. 340 por 3.76. Está perfecto. Es muy buena. Sí, ahora sí que cabe a esta apretada. Cabe a la 5.6. Sí, sí, sí. Sí, también dejamos preparaciones para las televisiones, aires acondicionados. Otro contacto de este lado, por si tenemos algún escritorio. Que no le estén batallando, eso sí, con los contactos. Sí, también me fijo mucho porque muchas veces en las casas para venta dejan ahora sí que lo básico. Un apagador sencillo, un contacto sencillo nada más. Y aquí no. Aquí todos los contactos son duplex y ahora sí que tenemos por todos lados. Hasta aquí en el distribuidor tenemos uno por si quieren dejar ahí algún adorno o algo que se tenga que conectar. Pues no tengan que estarle batallando, ¿verdad? Excelente. Accesorios eléctricos, es importante. Ahí está el contacto. Esta es la segunda recámara, que es igual a la otra. Esta tiene unos centímetros menos, tiene 340 por 370. Ok. Perfecto también. Y sus ventanas hasta el techo porque acá es norte, ¿verdad? Aquí entonces hay riesgo. Aquí no hay ningún riesgo de desolamiento. Y vea nomás la vista. Al volcán. Óyeme, ni las casas que están allá en Altozano tienen esta vista. Sí, ¿verdad? Sí, está súper bien. Increíble. Ok. Y comparten un baño. Comparten estas dos recámaras, comparten un baño. Que viene siendo este. Que como te decía, el piso de la casa sube a los muros. Se ve muy elegante. Ajá, se ve elegante. Y lo cortas también a la altura de la loza, para que no sea tampoco demasiado, ¿verdad? Sí. Y este baño queda muy generoso. Sí. Tiene dos sesenta por uno noventa. Perfecto. Fíjense cómo entra la puerta perfecta aquí, sin que tener que hacer los canceles corredizos, ¿verdad? Así es. Y el brazo estabilizador, jóvenes, que le ayuda mucho a que esta puerta, fríjense, ¿no? Se azota y no se mueve casi el fijo. Así es. Perfecto. Y tiene su jabonera también. En nicho. No, está perfecto. Y a este lado tenemos la recámara principal. Aquí ya podemos ver la celosía de la que hablábamos. Ahorita todavía no nos pega el sol, pero sí cubre bastante, nos ayuda mucho. Sí, pues está protegiendo prácticamente la mitad, ¿verdad? Sí. De la luz. Sí, como está muy tupida, sí nos ayuda mucho. ¿Y esta habitación qué medida tiene? Te decía que esta puede... Ah, perfecto. ...abatir para poder limpiar con mayor facilidad los vidrios. Ah, sí está excelente. Entonces ya sacó la mano y pues sí, más fácil. Sí. Y también puedes regular la luz, ¿verdad? Sí. Sí, también. A ver, sí que si se sienten muy encerrados con la celosía, pues ya en la noche la pueden abrir sin problema. Perfecto. Y a ver, medidas. Porque esta habitación se siente muy amplia. A ver, ¿cuánto creen que tenga? ¿Cuatro o un poco más de cuatro? 390 por 370. 376. Está perfectísima. Sí, sí que quedó, quedó muy bien. Este... Está generosa. Y tienes un buen muro para la TV. Para la televisión. Porque la puerta la recargas al otro lado. Decía, contactos por si tienen allá algún tocador. Tenemos preparación ya para ventiladores, ya con sus apagadores. Tenemos apagador de escalera aquí en la recámara para que puedan apagarla desde la cama. Excelente. Eso lo tenemos en las tres recámaras también. Ah, eso. Es un gusto. Y en este lado, su baño. Mi vestidor. La luz, la luz como remata, qué bonito. Es una muy buena distribución, ¿eh? No veo nada, nada, nada mal. Los dos lavamanos, ¿verdad? Para la recámara principal, fundamental. Dos metros. Dos metros, exactamente. Ah, y aquí atrás pasan todas las cosas. Así es. No se aprecia hasta que ya ingresas que está el vestidor. Y da vuelta. Con su mocheta, ¿verdad? Recargando la puerta. Así es. Y da vuelta. Sí, en el lado largo el vestidor tiene 370. Entonces está muy bueno. Y aquí hiciste una distribución interesante porque metiste en otro cuarto. Así es. La regadera y la... Sí, eso, fíjate que a mucha gente que vino a verla cuando estaba en venta le gustó mucho. Y este, yo creo que lo voy a seguir haciendo. A medida de lo posible. Pero la intención de todo esto es dejar los lavabos afuera de lo que es la regadera y el WC. Para que puedan tener uso. Como es un baño para dos personas. Sí. Que pueda estar a lo mejor aquí una persona lavándose los dientes o lo que sea. Y pueda estar otra persona bañándose o en el sanitario, ¿no? Está bueno. Sí, entonces esto les gustó mucho. Los lavamanos en el clóset. En el vestidor. Que fíjate que he visto últimamente algunas casas que... Que tratan de combinar lo que es el baño y el vestidor. Ajá. Este... Y... Dejan, por ejemplo, la regadera. Aquí como si en vez de tener muros y la puerta de madera fuera solamente el cristal templado. Sí. Y el WC ahí también a un lado. Ajá. Es como si toda esta escuadra de muro... No existiera. No existiera y fuera solamente la regadera en su cubículo así de cristal templado. Entonces, a mí personalmente no me gusta. Aunque podría verse como un espacio más grande al no tener estas divisiones. Siento que está mal en cierta medida porque obviamente es un área húmeda y tenemos luego toda la ropa. Y tenemos también el sanitario y los olores. Entonces, siento que así ya se queda como que muy aparte el área húmeda y el sanitario también por la cuestión de los olores. Y ya podemos seguir disfrutando acá de los lavabos afuera. Y que no... De mi cepillado de dientes. Así es. Muy bien. Sí, para que realmente sea funcional para dos personas. Porque muchas veces, pues si están adentro los dos lavabos, pues no va a tener mucho caso si una persona se quiere bañar o quiere estar en el baño, ¿verdad? Me gusta cómo piensas, arquitecto. Tiene sentido, ¿eh? Creo que a veces buscamos demasiada amplitud, pero se nos pasa la funcionalidad, ¿verdad? Así es. Entonces, sí. Hay que encontrar un equilibrio y creo que este espacio lo demuestra. Sus tragaluces en todo, medidos, no demasiado, no sobrados. Así es. Es una casa muy equilibrada. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Tiene... En sí la casa son 168 metros, más otros 10 metros que es el pórtico. O sea, en la licencia son 178. Ok. Pero lo que es la casa son 168 metros. Muy bien distribuidos, ¿eh? Está bien, ¿no? Muy bien distribuidos. Y por último, arquitecto, ¿en cuánto se vendió? Fueron 3 millones 290 mil pesos. Muy bien, muy bien el precio, ¿eh? Sí. Creo que la empecé a publicar en 3 millones 250. Entonces, solamente subimos esos 40 mil pesos. O sea, de margen de error, por así decirlo, en lo que te comentaba del presupuesto. Que sí los tuve que subir porque algo le fallamos ahí un poquito, pero pues fue mínimo, nada más 40 mil. 40 mil pesos, imagínate. Nada. Sí. Qué interesante. Comparado con 3 millones, lo que mucha gente va a decir, pues son 40 mil pesos, son muchísimo. Pero comparado con ya 3 millones 200, el porcentaje es muy poco. Y es que ahí es donde tienes que entender, ¿no? El valor de una inversión. Así es. Y ese dinero es parte de la inversión. No lo veas como, ay, me gasté 40 mil pesos más. No. No. Mi inversión, eso es lo que costaba. Perfectísimo. Muchísimas gracias, arquitecto, por esta gran cátedra. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Mis redes sociales, estamos como AF Construcciones, en Instagram, en Facebook. Mi nombre es Fernando Barragán, pero somos como constructora AF Construcciones. Excelente. Los vamos a invitar también a que utilicen la plataforma En Obra. No sé si la has escuchado. Sí, claro que sí. ¿Para qué también? Para registrar. Los puedan contactar directamente. Y si tienen algún producto que vendan en la constructora, pues también puedan ofrecerlo porque ya hay una nueva tienda, Marketplace, para vender todos los productos que tienen las empresas de construcción. Ah, genial. Sí, este, de hecho estamos por iniciar otro proyecto para venta. Ajá. Por ahí se los vamos a compartir. Excelente, excelente. No, la verdad es que está muy competitivo. O sea, yo pensaría que esta casa andaría alrededor de los cuatro. Sí. Creo ahorita, fíjate, que ya todo lo que se escuche en menos de cuatro, cómpralo. Sí, sí, sí. Porque esta casa, estoy seguro que si la venden, que la compró, si la venden, la va a poner en cuatro. Sí, ya no vale más. La va a poner en cuatro. Así es. Arquitecto, muchísimas gracias. Esperemos seguir conociendo más de su trabajo, que es impecable. Gracias a ustedes. Qué bueno que nos acompañaron por acá. Un placer. Recuerden que estamos en Colima, Colima. Así es. La tierra del calor húmedo. Sí, por último. Cotaparedes, adelante. Vámonos. 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 CC por Antarctica Films Argentina